Hub, almacén distribuidor de material eléctrico. Somos pertenecientes al Grupo AUNA. Estudios técnicos en electricidad, iluminación y fotovoltaica. Distribuidores de las principales marcas del mercado. Niesen ABB, Top Cable, Philips. Encuéntranos en Polígono Industria Las Casas, Calle E, Soria. Teléfono 975-230440. Recambios Autoduero. Productos y piezas de recambio para tu vehículo. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Tú nos ayudas a mejorar la calidad de nuestro servicio día a día. Recambios Autoduero. Tienda en Soria. Duero Natura. Ubicado en el cañón entre Bildé y Gormaz, Duero Natura te propone rutas en canoa e iniciación al deporte de la pesca. Disfruta de un Duero tranquilo. Después, en nuestro lago, podrás pescar truchas criadas de manera natural y sostenible en nuestra piscifactoría. Consulta en nuestra web la programación de talleres de Mindfulness y otras actividades que realizamos. Duero Natura.com Martínez de Romera. Nueva promoción. Edificio de 16 viviendas. Calle Mosquera de Bar Nuevo 11 en Soria. Garaje y trastero. Excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico. Placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes. Calefacción individual de gas. Madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez de Romera. Filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. En la jornada de hoy nosotros tenemos que hablar de música y de buena música, de Luar Malubre, la formación gallega que visita el Burgo de Osma en el festival. Es con encanto en este festival que se ha realizado este año en el Burgo. Y que, bueno, pues la verdad es un placer tenerles con nosotros. En concreto, pues a uno de sus miembros y fundador, que es Viedicto Romero. Viedicto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bien. Encantado de estar también contigo al otro lado de esta videoconferencia. Y la verdad que, bueno, se agradece también, como decimos, compartir este momento de música. Y que ya había ganas también, después de lo que estamos pasando, de volver a los escenarios, ¿verdad? Pues sí, bueno, nosotros nunca dejamos de tocar. Cuando se abrió esa nueva normalidad llamada así, siempre hemos seguido tocando lo que pasa con las restricciones y siempre con las limitaciones que te imponían, ¿no? Y que estaban marcadas por el transcurso de la pandemia. Lo cierto es que el disco nuestro salió en marzo del, justamente, del mes que se decretó el estado de alarma y teníamos 100 conciertos programados, de los cuales pudimos hacer unos 15, 20 aproximadamente. Y este año, pues la programación que tenemos de verano es muy buena y ojalá podamos cumplirla tal como está prevista. Claro, imagino que vosotros, como todo el mundo, muy pendientes de la evolución de la pandemia, porque, claro, esas circunstancias os afectan directamente en el caso de los aforos o incluso de si llegado el caso o tener que suspender conciertos, ¿verdad? Efectivamente. Este año, de momento, por suerte, no hemos tenido que suspender ninguno, pero es cierto que el día a día es el que marca un poco los trazos, ¿no?, de cómo van a ir las cosas. De momento, pues, todo parece que indica, indicar que podemos hacerlo y con la vacunación entiendo que las cosas irán mejorando poco a poco, pese a este momento así medio de zozobra, pero yo creo que la pauta será, pues, que vaya todo a lo mejor y poder hacer música, porque no deja de ser también una buena terapia para la gente, ¿no? Bueno, del disco, me decías que lo sacasteis, bueno, en marzo del año pasado, ¿qué es lo que podemos encontrar en él? Bueno, el disco lo sacamos en marzo del año pasado, pero es como si lo hubiésemos sacado este año, pues, por lo que te decía, porque estuvo prácticamente parado, excepto, pues, 10 o 15 conciertos que hicimos durante el año pasado. El disco es un disco pensado en los diferentes caminos a Santiago. No hay un solo camino, hay muchos caminos que llevan a Compostela. Yo creo que la red diaria más grande que había en la Edad Media llevaba a Compostela, muchísimo más que a Roma, incluso, a pesar de ser la capital de la espiritualidad y del catolicismo. Y, entonces, lo que quisimos hacer fue un disco dedicado a los caminos. Como eran tantísimos caminos y era tantísima información, finalmente seleccionamos 14 temas que están relacionados fundamentalmente con los peregrinos, que son los auténticos protagonistas de los diferentes caminos. Historias reales, leyendas, tradiciones, cosas recogidas por nosotros, cosas extraídas de libros antiguos y cosas, pues, de la tradición. Por lo tanto, es un disco llamado Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos, en el que, de alguna manera, pues, relatamos estas historias no muy conocidas y que, de alguna forma, forman parte también del, digamos, del patrimonio de las vías a Compostela. Vito, eso es un trabajo de investigación con una cantidad ingente, imagino. O sea, es árduo también para poder preparar y elaborar un disco así, ¿no? Es complicado porque hay que investigar bastante, tienes que hacer las cosas muy bien para no meter la pata, todo este trabajo de investigación siempre hay que contrastarlo. Es delicado. Lo que pasa es que nosotros, es cierto que esta era una asignatura que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo, el tema de la música medieval y de la lírica galega medieval también estaba muy presente en nuestro repertorio y lo que hicimos fue, de alguna manera, darle un empujón a toda esta información que ya teníamos, asesorarnos bien con gente que conoce bien esta temática e investigar. Y, finalmente, pues, seleccionar entre todo lo que recopilamos, pues, 14 canciones que son las que están incluidas en el CD. Bueno, imagino que oportunidad que tendremos en el Burgo de escucharlas. No sé si también de, también repertorio de toda esta larga trayectoria de Luana Lugre. Sí, efectivamente. Y, además, o sea, comentarte como complemento a la información que el disco es un disco doble. Por un lado aparecen estos 14 temas dedicados al Camino de Santiago, estos temas modernos, y por otro lado es un recopilatorio con muchas colaboraciones de temas extraídos de otros trabajos discográficos nuestros, con canciones que tienen también relación con el Camino de Santiago y con la lírica medieval de Galicia. Esta es la idea y, por supuesto, el concierto estará basado en esta información toda del disco nuevo, del décimo noveno trabajo que estamos presentando, en combinación con temas clásicos de nuestro repertorio. Esto es fundamental y temas que no pueden dejar de sonar en nuestros conciertos, como puede ser Chob en Santiago, Son Doar, Tujitana, temas clásicos, que de alguna forma también forman parte ya de la banda sonora de la gente que nos conoce. La verdad que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, porque la verdad todos los que llevamos escuchando Luana Lugre durante los últimos años va quedando cada vez un poquito más, ¿verdad? Y, bueno, te quería preguntar también, Beito, que, claro, primera vez en Elburgo, no primera vez en Soria, muchas veces cuando estáis en esas giras, como decías, planeado, por ejemplo, el año pasado, esos 100 conciertos, no sé si da mucho tiempo también a conocer un poco el sitio a donde vais a tocar. No sé si también me podrías decir algo que os guste de esta tierra. Bueno, a mí de Soria me gustan mucho los paisajes de Soria, esos tremendos pinares que tenéis ahí, esto es impresionante, una tierra sorprendente. Lo cierto es que no es un lugar que conozca con precisión, pero sí, como estuvimos ya en varias ocasiones, sí me llamó la atención todo esto. En Elburgo de Olva es la primera vez que vamos a estar, sé que es un sitio histórico también, no hay mucho tiempo, pero yo soy de los que, junto con algún compañero, no todos los del grupo hacen lo mismo, o hacemos lo mismo, pero sí hay una parte del grupo que nos gusta mucho pasear los lugares a los que vamos y conocer un poquito más de su cultura, de sus tradiciones, de su gastronomía. En definitiva, entender un poco dónde estás tocando y vivirlo un poquito más de cerca, a ver si nos tenemos esta posibilidad, aunque creo que va a hacer muchísimo calor. Yo, particularmente, el calor lo llevo relativamente mal y vamos a ver el tiempo que nos deja este sol implacable, que hoy aquí también estamos con unas temperaturas de unos 30 grados, me imagino que por ahí será peor. Pues yo, Benito, me voy a unir particularmente también a eso último, que lo soportamos muy mal aquí en Soria también, el calor por lo general, pero bueno, esperemos que la noche refresque y sobre todo podáis ofrecer un gran espectáculo, como lo hacéis siempre a todos los burgenses y todos los visitantes que se van a acercar. Benito, muchas gracias también por todo este tiempo, desearos suerte y bueno, nos vemos este domingo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer y nos vemos el domingo ahí en el Burgo de Eosmo, un placer. Preview.